cómo activar el modo testeo o verificar si su máquina está funcionando perfectamente en este caso para un samsung galaxy j5 aunque aplica para cualquier tipo de referencia de galaxy lo explicaremos aquí a continuación bueno este modo testeo consiste en darle algunos parámetros que algunas funcionan entonces debemos dirigirlo directamente al marcado del teléfono y ahí marcamos asterisco numeral 0 asterisco numeral automáticamente entramos a la versión de testeo entonces vamos a verificar ejemplo los colores podemos darle atrás el verde en este caso ahí podemos verificar lo que son los colores de la pantalla que son los colores básicos acá si el equipo está sonando si el equipo vibra también los colores que debe marcar la pantalla diferentemente la cámara entonces si colocamos algún tipo de vamos a colocar esto entonces ahí verifica que está funcionando la cámara y pues hace la captura para el tema de pronto del flash entonces acá hagamos otra captura otro sensor más que todo es el sensor de proximidad que es cuando oculto la pantalla se activa ese sensor ahí lo trabajamos y muestra como nosotros manejamos como tal el del tos debemos seleccionar todo el tos como tal para que nos deje salir de la opción no faltó este ahí está y el de velocidad el de sonido nuevamente nuevamente es de colores acá podemos entrar a la cámara frontal acá cámara frontal y vamos a tapar ese sensor o la cámara con esto para verificar que si sencillamente funciona ahí se pueden dar cuenta que si y básicamente ahí se dan cuenta todo lo que es el sensor digamos de todo lo que debe tener el equipo en cámara como tal en pantalla y hacer un test general de todo el dispositivo espero que este vídeo tutorial les haya gustado no se olviden darle o darle me gusta al vídeo y también suscribirse a nuestro canal únicamente dándole manito arriba para que youtube te notifique y reciban todas las actualizaciones y chao hasta la próxima